En 1903 se construyó la Facultad de Veterinaria en Uruguay con todo traído de Francia, incluido el arquitecto. Para dimensionar, aquí donde está este caballito atrás mío, había una piscina y la rodeaba un hipódromo, que posteriormente fue tapado y cerrado. Hoy, según las autoridades de esta facultad, es imperioso un traslado. Hay 2.000 estudiantes viniendo y una matrícula de 4.000, con aulas clausuradas, imposibilidad de mantener el saneamiento, la electricidad y la humedad. Pero, ¿cuánto vale este predio de 6 hectáreas, quizá el más grande, en esta zona de la ciudad? ¿Cuánto tiempo hay que esperar mientras se construye la próxima en el terreno que compraron en zona América? Esos son los temas económicos y decisión política que están trancando algo que para el decano es imperioso, que los estudiantes salgan de aquí. La norma impide construir en esa zona de la capital el buceo e edificios de más de tres pisos, a lo que se suma el hecho de que si el predio se vendiera a privados, habría que esperar entre 7 y 9 años para una mudanza, pues es lo que demora la construcción de la nueva sede. A todo esto, el tema de las garantías fiduciarias que pide el Ministerio de Economía generó escosores entre los órdenes de la facultad, lo que ha motivado una nueva demora que para el decanato de veterinaria se resolvió en 2008, cuando decidieron su traslado y compraron un terreno para ello. La facultad de veterinaria, nosotros mismos decidimos hace más de 20 años que nos tenemos que trasladar porque el lugar es inadecuado, y conseguimos, compramos un predio de 30 hectáreas en la ruta 8 y la ruta 102. La universidad lo apoya por unanimidad de su consejo directivo central en 2008. No quisieron hablar públicamente, pues tienen sus organizaciones y sus representantes, pero los estudiantes fueron claros en el sentido de que se estudia en condiciones dramáticas, pero ellos dicen adorar el edificio, donde entienden, nació la veterinaria en el país. ¿Usted diría que la facultad de veterinaria vive en este momento en una situación crítica? Sí, crítica en el sentido que tenemos problemas de electricidad, o sea, hoy de mañana hubo un apagón, saltó la llave porque cuando viene el invierno la carga no nos da, tenemos problemas de electricidad, problemas del gas, que tenemos el gas cortado porque no los caños están viejos, y tenemos problemas de saneamiento. Gracias. Gracias.